¡Hola banda! Aquí estamos en un nuevo video de mi sección Carpinterita Universal y vamos a continuar con el proceso de esta miniestructura porque no le termina ¡Oh, qué bien! Oye mira, pero recuérdale a la banda de qué se trata esta superestructura, diles qué es una estructura para colgarse así es una estructura para hacer danza aérea miniatura con muñequitos, ¿no? ¡Nos vamos a tallar! Este diseño lo está haciendo ella, por ejemplo aquí estos cuadritos ella vio que se tenía que poner algo para poder hacer estas uniones el diseño de la estructura mía lo concluye a partir de lo que ella entiende que va a resistir Entonces, ¿qué sigue ahorita? ¿Qué vamos a hacer? Aquí le vamos a poner unos palitos que se van a ir así ¡Uy! Y esos palitos aquí les vamos a pegar palitos también en el centro para simular que el muñequito se está colgando Ah, ok Oye, pero hay que cortar estos pequeños pernos, ¿no? Sí, con mi super cerro de mágico Ok, pues bueno, vamos a comenzar A ver, ¿cómo te acomodarías para cortarlos? Yo creo que así Ah, ok, a ver, vamos a hacer algo Así Ok ¿Te corto? A ver, yo te ayudo, yo lo detengo Yo lo detengo Y tú le cortas los pernos Suave, suave, suave Ah, exactamente Así Eso Ahora el otro Exacto Ya quedó aquí Y ahora aquí Lo que vamos a hacer es ponerle otra maderita aquí Sí Aquí ya vamos a... Yo voy a suplementar cómo le voy a hacer Aquí le voy a poner cuál es la medida Ah, exactamente Así para que no te haga... Pásate de este lado para que cortes O quieres cortar así, ¿cómo te acomodas? ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo que te cortaste? A ver A ver A poquito Mira, vamos a hacer esto Acuérdate Pones así tantito la bonita Mira, y calas para atrás A ver, mira Ponte flojita Ponte flojita Se pone la bonita Y jalas para atrás suavemente Para que hagas las primeras cortes Si jalas para atrás No tienes problema Y entonces ya lo sueltas Este ya lo sueltas Y te concentras en cortar ahí Despacito, suave Ya puedes hacer para adelante y para atrás Perfecto Ahora lo que voy a hacer Ahora lo que voy a hacer es ¡Pegamento! ¡Pero corta los dos primero Y luego los pegas ¿Cómo? Sí Van dos piezas, ¿no? Sí, primero una y luego la otra Mide la otra Y la cortamos de una vez Sí, primero una vez ¡Pante, mira! Sí, primero una vez ¡Pante, mira! Sí, primero una vez Y ahora nos vamos a hacer Hay que ponerle nada más un poquito de pegamento y ya lo pegamos y agarramos una pinza. Sí. Y vamos a ponerle este poquito peso y con eso se detiene el seque. Vamos a esperar tantito a que seque, ¿sale? Pues aquí ya está todo listo, pero lo que falta es esta base jota porque si no se va a caer y eso no lo queremos ver, ¿verdad? Así que vamos a usar el... ¿cómo se llama? La escuadra. La escuadra. La herramienta se llama escuadra y tiene aquí un ángulo que se llama recto. Quiere decir... vamos a explicarle a la banda esa parte, es importante. Quiere decir que la cantidad de abertura que hay de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. O sea, no está así. Así está más abierto de aquí y más cerrado de acá. Un ángulo recto quiere decir que está en equilibrio perfecto en donde esto es lo mismo que esto, ¿vale? Y entonces a ese se llama ángulo recto. Entonces, traza más o menos donde quieres, donde sea la base. Tiene que ser más grandecita. De este punto a este punto tiene que ser más grande para que tenga más resistencia y no se caiga. Ok. Para eso tengo mi super latín de café. Y lo vamos a trazar por aquí. Ya está para cortar. Ya está. Oye, entonces aquí le vamos a cortar. Pero yo no puedo solita para cortarlo. Así que necesito a mi tío Abuelo y las herramientas del taller. ¿Las herramientas gigantes eléctricas del taller? Ok. Ok. Aquí vamos a ayudarle a Mía con este corte porque es un corte muy grande para que lo pueda hacer con el cerrote. Entonces, en esta parte, obvio, como es una máquina eléctrica, ella no lo va a poder hacer porque necesita ser muy adulto para usar las máquinas grandotas. Entonces, bueno, pero vamos a hacer este corte entonces. Los niños no pueden usar estas máquinas porque si no se pueden lastimar y se van a cortar y pueden salirle sangre. Exactamente. Entonces, por eso vamos a hacer la asistencia aquí para hacer este corte. Ya tenemos la medida. Esta máquina se llama ingreteadora. ¿Cómo es ese corte? ¿Ves el poder de la supermáquina? Sí. Quedó listo. Banda, aquí ya tenemos todo listo. Pero aquí ya está todo lijado. Está bien, muy bien. Y a esto aquí le puso una mata. Aquí vamos a ponerle puntitos de pegamento con este pegamento. Y yo voy a saber en dónde debo de pegarlo. Por eso está este puntito. Ah, ok. ¿Tú diseñaste la idea del puntito? Ajá. Ok. Pero ya que lo pones no se ve el puntito. Yo voy a dejarlo con este pegamento de ahí. Ah, ok. Ay, no, no, no. No, no, no. Bien, sale, pones el resistol. Ya quiero. Ahora colócalo. Bien. Hay que observar algo importante. Que hay más distancia de aquí a acá que de aquí a acá. Entonces hay que repartirlo. Entonces te voy a decir un truco de cómo hacerlo con la escuadra, ¿sale? Mira. Más o menos a ojo lo ponemos así más o menos repartido. Pero luego, con la escuadra, se puede mover porque le aflojas aquí el tornillito y esta distancia se cambia. Entonces ponemos una distancia de aquí a acá, así, y luego lo volteamos y vemos si es la misma. Entonces no es la misma, le falta tantito. Entonces lo tienes que recorrer tantito hacia acá. Pero si lo recorremos... Ah, exactamente. También aquí cambia. Y así lo vamos repartiendo, ¿sale? Y medimos de nuevo. Ahí. Y yo para eso guardaba estas cositas. Ahí. Ahí está, mira. Ahí está repartido. Ya quedó. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es poner las pinzas. Ok, a ver. Yo te ayudo a detenerlo. Exacto. Una. A ver, dos acá. Exacto. Y necesitamos... Esta mía. Esta mía. Ven, ya se da. A ver, ponle las grandes. Ponle aquí en el centro. Pero, mira, que agarre las dos hasta acá. Así. Y la otra igual. Vamos a esperar que seque, ¿sale? Sí. Pero, mira, yo lo quito el pegamento. No, el pegamento se lo quitamos ya que esté seco. Es más fácil. No, porque si no se embarra, mira. La técnica es quitarlo ya hasta que esté bien seco. ¿Qué es esa campana? La basura. Ay, la basura. Voy a sacar la basura, ¿sale? Pues le estoy quitando las pinzas porque ya se secó. Vean, vean. Pero... Así que le estoy quitando las pinzas. Así que ya queda. ¿Y qué sigue ahora? Ponerle estos palitos que nos vamos a pegar así. ¿Así? Pero, ¿y qué son esos palitos? Estos que me dieron. Sí, pero ¿para qué son? Para terminar la estructura. Ah, así quieres que sea. Oye, pero ya, si le ponemos palitos aquí, ¿sabes cuántos palitos tienen que ser? ¿Cuántos? Muchísimos, porque mira, con dos, mira, cubrimos un pedacito. Con tres y así. ¿Cuántos palitos vamos a tener que usar? Y los cortamos, ¿no? Sí, pero... Así de separados. Ah, separados como si fuera... Ay, tío, ¿no piensas o qué? Tal vez no. Ok. Bien, bueno, pues lo primero que hay que hacer creo que es cortarlos a una sola medida. Para eso tengo... A ver, escoge la medida que quieres. Con uno solo escoge la medida y con ese cortamos todos, ¿sale? Ahora vamos a cortar. De estos palitos tenemos que hacer muchos cortes de la misma medida. ¿Sabes? Aquí es donde podemos hacer un aditamento para cortarlos todos de la misma medida. ¿Sale? ¿Cómo ves? ¿Delante? Bueno, vamos a hacer ese aditamento. Pues, mira, nos dio una medida de los palitos que quiere recortar. Y como van a ser muchos los que van aquí y todos tienen que ser de la medida, hicimos un aditamento para cortarlos todos a la medida. Y la medida es de aquí a acá. En la sierra cinta le hicimos una pequeña ranura aquí en B que sirve para detener exactamente el palito para que no se mueva. Y lo vamos a detener con una prensa. Y todo lo vamos a detener con sistemas de prensas. Sí, todo es pura prensa. Esto es un aditamento... Súper chido. Súper chido de acuerdo a las circunstancias. Porque aquí la diseñadora... Sí, mía. Tiene un diseño bien chido, oye. Mira, yo te voy a decir cómo se corta. Te voy a hacer un simulacro, ¿sale? Mira, lo pones aquí. Aquí queda el ras. Pones una prensa aquí. Sí, te lo chico. Y... Y lo cortas. Y ya lo cortas así, mira. Empiezas que se rote esta parte y quede pegadito aquí a esta madera. Ya sabes, empiezas a ser suave. Ya que está la ranura, ya te sigues. ¿Viste? Y este mismo, lo recorres. Lo pones aquí. Sí, le pones la prensa. Pero la prensa trata de ponerla... Mira, con tu lápiz vamos a marcar dónde va la prensa, ¿sale? Vamos a ponerla más a la orilla, como por aquí. ¿Listo? Y ahora tú lo cortas. Pero ten cuidado porque si sale mucho te puede picar aquí. Y ahora tú lo cortas. Mejor así, exactamente. Así. No, así. Pégate así. Exacto. Ahora. Perfecto. Perfecto. Y te alcanza otro palito. De eso, ¿verdad? Te sale otro. Y así lo vas haciendo. Y así lo vas haciendo. Ya tienes dos. Y te sale otro de aquí. Polo. ¿Ya lo tienes a la medida? Ok. ¿Ya lo tienes a la medida? Pasa. Lo inclinas así un poco para que sepas que estás en la medida. Y esta cara del cerrote pega en la madera de aquí. Ya que tienes la primera ranura, entonces ya lo puedes cortar diferente. Perfecto. Listo. Bien. Perfecto. Trata, trata de que este haga así. Exactamente. No importa, no importa. El que sigue. Aquí, mía, ya está cortando muchísimo mejor. Esta vez, que cuando empezaba a cortar al principio. Y eso se debe a que se va entrenando la psicomotricidad fina. Y ese es un proceso que cuando eres niño, si lo entrenas, cuando ya eres grande adquieres superpoderes. Sí, así, perfecto. Espera, espera, espera. La prensa te puede estorbar un poquito. Así. Perfecto. Así. Mira, trata de que esté así la hoja. Más derechita, así. ¿Sale? Concéntrate en eso. Mira. Echa el cerrote para así. Y si jalas primero, es más fácil. Y si jalas para atrás. Eso. Eso. Así está perfecto. Acuérdate que no es con muchísima fuerza, sino más bien muchas veces hacerle. Suavecito. Fluye como el corte, como si fuera más fácil. Mucha gala, mucha tron. Otro. Vamos a comprimir aquí el video para que sea rápido. ¿Sale? Ok. Pues ya, mira, ya cortó varios de los palitos que van a ir distribuidos aquí. ¿Qué son como? Va a ser como un tipo de celosía que va a ir así. O sea, como una sombra parcial. Entonces, hemos usado la regla para medir. Y tenemos que entrarían 15 palitos distribuidos a todo lo largo de aquí. Vamos a aprovechar para marcar con la regla. Cada centímetro sería un palito. Y el de aquí a acá es un centímetro. Y si los contamos todos hasta aquí, son 15. Sí, 15. 15 centímetros. Y cada centímetro vamos a marcar. Márcalo con este. Ah, sí. Tú márcalo. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que con la escuadra, esta misma línea, la pasamos aquí. La vamos a proyectar en la otra maderita para saber exactamente dónde va. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es que para pegar estos, vamos a hacerle una ranura a estas maderitas para poder hacer que se detengan y no giren y no se sapen. Van con resistol, pero necesitamos la ranurita para que quede el ensamble. Esta ranurita, le vamos a explicar a Mía cómo la vamos a hacer, pero yo le voy a ayudar porque tal vez requiera súper precisión. Vamos a fijarla. Me encantan los palitos mini. Me encantan los palitos mini. Ya tenemos fijo esto, está bien. Y ahora vamos a hacer esta ranura. De hecho, para cada palito lleva dos ranuras, una como en B. Así en B. Y en esa pequeña muesca que ya hicimos, ya queda nuestro palito y ya no se mueve. Entonces vamos a hacerle así a todos. Pero vamos a comprimir el espacio-tiempo y los vamos a ultra velocidad. ¿Cómo ves? ¿Sale? Bueno, pues le ayudamos a Mía en esta parte que era un poquito más complicada, en donde para poder poner estos palitos hicimos estas pequeñas ranuras en las dos maderitas. Sí, porque si no se va así. Si no se van a correr y no va a pegar fuerte y así. Entonces ahorita lo que sigue es, le vamos a poner el resistol. Y ya empieza a ponérselo, mía. Mía, sientes donde va la ranura. Y ahí lo aprietas. Pues ya quedó aquí. Y después vamos a ver cómo le damos acabado con el resistol. ¿Qué sigue, mía? Yo voy a traerle a la banda lo que hice. Ah, ¿los adornos que estás haciendo? Sí. Ah, están muy chidos. Oye, ¿vamos a esperar que seque? Sí, porque sí. ¿Y después qué sigue? Después lo que sigue, nada, ya nada. ¿Cómo que nada? ¿Ponerle las cuerdas? Pero ¿dónde las vamos a conseguir? Ah, ya las tengo. Pero vamos a esperar que seque y ese hacemos otro video, ¿sale? Ok. Bueno, despídete de la banda. Adiós, banda. Adiós. ¡Aaaaa! Como es logado. Gracias.